Con botas manchadas Usted es intensa, el que cobra cuentas, el que está pesado y cabeza revienta Proba su caso, esa es mi firma, también atacamos si no subestiman No duden sobre lo que pueda hacer, les cuento con apoyo del 1 y del R 1 y 1 completan el 11, la clave que tengo y la que ya conocen Soy el MP y no del gobierno, soy de Juliacán y al M defiendo Un equipo firme, muy buena cuadrilla, operando en terreno estilo Pancho Villa Sin miedo de nada nos vamos de frente, ya saben traidores no se me atraviese Mi gente a la orden y bien preparada, navegando en camionetas blindadas Estilo muy bueno, el que cargan todos, limpiando el terreno pero siempre al modo Ya me cayó, jale, iré de volada para destrozar, no ocupo de nada Voy por salud, junta y que les quede claro, estaré a la orden del mayo zampada ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.